¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llegó la ría! ¡Y tú nos saltando! ¡Soltando, soltando! ¡Hey, hey! ¡Soltando, soltando! ¡Hey, hey! ¡Soltando, soltando! ¡Hey, hey! Y siempre con los impactadores de corazón huelca, Genaro Yucra ¡Lobos inconfundible! ¡Lor! ¡Ana linda! ¡Ana linda! ¡Pero qué linda! ¡Acha, cha, cha, chao! En vano me estás alando, ¡en vano me estás jodiendo! ¡Eso sí! Con mi capricho me voy con tu hermano, con mi capricho me voy para siempre En vano me estás alando con otro, en vano me estás jodiendo con otro Con mi capricho me voy con tu hermano, con mi capricho me voy para siempre ¡Ay, comprenderás cómo duele el corazón! ¡Hasta pensarás quitarte la vida! En ese libro de tu mala conciencia, ahí está escrito mi sufrimiento ¡Ay, comprenderás cómo duele el corazón! ¡Hasta pensarás quitarte la vida! En ese libro de tu mala conciencia, ahí está escrito mi sufrimiento En vano me andas elante con tu ladito lindo, por eso ahora me voy con tu hermano ¿Y dónde están las celosas? ¡Arriba los manitos! ¡Celoso por aquí! ¡Celoso por allá! ¡Celoso por aquí! ¡Celoso por allá! ¡Celoso por allá! ¡Maira losa! ¡Maira losa! ¡Maira losa! ¡Con luna linda! ¡Sí, señor! ¡En vano me estás helando con tu! ¡Eso sí! ¡En vano me estás jodiendo con otro! Con mi capricho me voy con tu hermano, con mi capricho me voy para siempre ¡Qué, qué! ¡En vano me estás helando con otro! ¡Codo! ¡En vano me estás jodiendo con otro! ¡Con mi capricho me voy con tu hermano! ¡Ándale! ¡Con mi capricho me voy para siempre! ¡Largo! ¡Ay, comprenderás cómo duele el corazón! ¡Hasta pensarás quitarte la vida! ¡Él es el libro de tu mala conciencia! ¡Ahí está escrito mi sufrimiento! ¡Ay, comprenderás cómo duele el corazón! ¡Hasta pensarás quitarte la vida! ¡Él es el libro de tu mala conciencia! ¡Ahí está escrito mi sufrimiento! ¡Y cómo goza Santiago Puraca! ¡Y esposa Melina López! ¡La gente linda de San Garó! ¡Hay alvineños! ¡A San Garíos arriba! ¡Zapateo! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Toda ladita, hasta la cebolla cuando la pico No me hace llorar como tu mal amor Pero tu excepción es tu mala conciencia Si me está matando poquita voz Hasta la cebolla cuando la pico No me hace llorar como tu mal amor Pero tu excepción es tu mala conciencia Si me está matando poquita voz Ahora vamos a tomar los balones Si arriba los balones de arriba Si arriba los balones de arriba Si arriba los balones de arriba Gózalo, gózalo, gózalo Ya lo vamos Cosas que bailan, cosas que bailan Así, 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 así Me gusta a mí Por nuestra parte muchas gracias Ya lo vamos, señoras y señores Muchas gracias, sonido Público maravilloso ¡Venga los aplausos! Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba ¡Esto!